Venga vamos, denle al botón a ver que pasa No ahora en serio Es hermosa Quiero otra vez Eh, sigo vivo y estoy en la orilla Vamos, apreten el botón de nuevo a ver que pasa Se está quemando Venga, alguien tiene agua para apagarlo, que se daña Por favor, llámenle a la policía, me están muerto Miren, ahí está el encendedor, tomenlo y apaguen el botón que se daña Yo he trabajado de bombero, no se preocupen Venga vamos, apagarlo Jaja, se murieron, eso les pasa por quemarme Ayuda por favor